Hola, ¿qué pasó? Esto es Raúl Piañe Estamos con un cruce por Washington Park y el condado de Puerto Rico Con Ricta e Independent Trucks Gracias Los pollitos Yo tengo la mar de neva Yo tengo la mar de pollo Y no se me forman rollo Porque que todas me llevan los pollitos Las mujeres Feliz en el conde negro Feliz en el conde negro Las mamitas Feliz en el conde negro Los pollos por mí están locos No es que yo sea la dancioso Es que yo soy papasioso Es que yo tengo sabor Mis pollitos Me dicen el conde negro Me dicen el conde negro Me dicen el conde negro Porque soy el guapachoso Porque cada vez te canto No tanto son el más sabroso Me dicen el conde negro 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 Porque mi paz es oscura Por fin saben que la sedia Porque trae esa grosura Feliz en el conde negro Feliz en el conde negro No tanto as mamas ¿Ves? ¡Vamos! ¡Vamos! Junta a las Marías, loco. Aquí está uno de los mejores spots de San Juan. Me dicen el Contenero, me dicen el Contenero. Hay dos que viven aquí y tenemos el mismo nombre. El otro con su malanga, pero el teniste sí responde. Me dicen el Contenero. Hay las jevitas. Me dicen el Contenero. Las mujeres. Me dicen el Contenero. A donde quieras que voy. Me dicen el Contenero. Soy guapachoso. Me dicen el Contenero. Las jevitas. Me dicen el Contenero. ¡Tambúrere! 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 Estoy gozando tanto, me digo hasta solo. En lo que no me gusta lo abandono. Qué linda es la vida, qué lindo es todo Mi paraíso, cómo lo adoro Cogiendo lo suave, sin paranoia Amor y paz, en vez de poder y gloria Amanecer en otro lado con novia Si que sea mi peladoña Que no haya greja, policía ni pistola Como viene el mundo facando mi dólar Mi energía, parece pues si este día Sueno sensual, respiro armonía Esto es que escucho hasta los pajaritos Ni con los poquitos me cojo Me complico, esto es vida Pasión y calma, sentimiento puro del alma Poniste en la huida como quiera Todo depende como tú la veas Allí no te diga nada, te enanquea De que te quejas, de que te quejas Poniste en la huida como quiera Todo depende como tú la veas Allí no te diga nada, te enanquea De que te quejas, de que te quejas Poniste en la huida como quiera Bueno amigos, cuarta camiseta, cuarto spot La sesión parece ser que se ha terminado Está lloviendo Esto ha sido un push en por la zona donde yo vivo Aquí en San Juan, Puerto Rico Con la peña con los que patino Y nada, la lluvia ha hecho que me tenga que despedir O sea que un saludo Estáis todos invitados Y nada, la lluvia ha hecho que me tenga que despedir